Música Yo iba a pensar que algún día en esta vida Llegaría el lugar al que estoy hoy en día No me siento más que ningún ser humano Yo sigo sencillo y él brindo mi mano Cuento con amigos, cuento con hermanos El pepo y el topo son muy apreciados Lo mismo pal gordo sabe que aquí estamos Si caen los coyotes, los leones rincamos Música Un hombre de campo y de vida tranquila Recuerdo mi infancia cuando la vivía Allá entre los cerros pasaban los días Que bien me sabían picolí y las tortillas Mi rechazo querido de Jesús María Te llevo conmigo de noche y de día Al igual conmigo llevo a mi familia Y sin olvidar a mi madre querida Música Yo no soy de pleito, no soy conflictivo A todo respeto y algunos admiro Mejor calladito que andar de salido Consejos de grande son muy efectivos Soy un hombre serio y de pocas palabras Radico en la perra y culiche en mi casa Vamos pa' mi rancho ya es semana santa A pasear en moto Y pistear con mi raza Música Me gusta la banda, me gusta el norteño Dejate y bucanas cuando me divierto Chuyita Beltrán que me canten de nuevo Para celebrar hoy que estamos contentos Yo ya me despido y repito lo dicho Yo no soy de pleito, no soy conflictivo Reservo mi nombre y también mi apellido Nos veremos pronto Mi rancho querido Música